Desde Valencia, María Jesús, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues quería hablar sobre el tema de la niña de Alcaje, de Miriam, que era mi nieta, que hace 24 años, el día 13 de noviembre hizo 24 años, que la mataron. María Jesús, perdone, ¿habla usted de Miriam, Toñi y de Siré? Sí. Del conocido como Crimen de Alcácer, Miriam era su nieta. Miriam era mi nieta y Fernando García era mi hijo mayor, el que siempre estaba en la televisión y ya estaba luchando toda la vida para saber quién mató a sus hijas, pero hasta ahora, hasta el día de hoy no sabemos nada. Todo lo que han dicho es odio y mentira, todo. Los criminales están en la calle y esa era mi primera nieta. Tengo seis hijos, quince nietos y siete bisnietos. Pero a nosotros nos destruyó, medio corazón se fue con ella y otro medio se me ha ido con mi marido, que se me ha muerto hace poco. María Jesús, perdóneme, pero me he quedado muy impresionada al decirlo, porque es cierto que todos tenemos en la mente... No se olvida este caso, este caso conmocionó a España entera, durante muchos años además y sigue. Sí, sí, en el Twitter y en todos sitios, siempre se coge el Twitter y hasta esta fecha están recordándola. Y nosotros, pues fíjense, son la familia, la primera nieta, nací al mismo día que yo y a la misma hora casi. Y mi primera nieta, todo soltero, y ella era la primera nieta, estábamos todos con ella. Era una niña buenísima, era una fuertes de buena y de guapa y de todo. Y las niñas eran guapísimas las tres, eran muy buenas chicas las tres, la pobrecita mía. María Jesús, han pasado muchos años, pero siguen sin saber nada, como dice usted. Sí, medio corazón se me fue con ella, y en otro medio se me vino con mi marido. Y también se me ha muerto hace poco. Lo siento, María Jesús. María Jesús, su hijo, Fernando, lo hemos visto, lo hemos conocido, claro, a través de los medios de comunicación. Mi hijo parece un fantasma, mi hijo parece un viejo, un viejo parece, de los años que se han hecho encima. Y tiene su hija lentamente, constantemente. Él revisó su vida, se casó con una chica que es buenísima, y tiene una niña que tiene 14 años ya. Y le ha quitado mucho de la cabeza, pero su niña, esa no se le quita de la cabeza nunca, nunca. María Jesús, es que se volcó totalmente, Fernando. Hoy, Fernando, ya le dice usted que padecé esta semana pasada aquí para felicitarme. Y su hija siempre la tiene presente, siempre, toda la familia. Y cuando llega estos días más todavía, porque nos reunimos todas las familias, siempre todas las familias. Y ella era como la mayor, pues toda la familia, y paraba con sus tíos, con su padre, era una belleza, una niña preciosa y buenísima. Así que esa es la pena que tenemos todos, estamos todas las familias destrozadas. Claro, y además... Hace media vida con ella, y la otra media se me ha ido con mi marido. Es que además, claro, coinciden las fechas, ¿verdad, María Jesús? Porque las niñas desaparecieron en noviembre y aparecieron precisamente en el mes de enero. Sí, el día 23. Aparecían cuando mi hijo estaba en Londres. Lo hicieron todo muy bien eso. A los de la UCO, aunque estaban aquí buscando a las niñas, ese mismo día lo cambiaron a Madrid. Y vinieron otros que no sabían nada del caso. Hicieron todo estupendamente, cuando mi hijo no estaba. Y los de la UCO, que son los que estaban pendientes del caso, los trasladaron a Madrid ese mismo día. Y ese mismo día aparecieron las niñas muertas. ¿Sabe usted? María Jesús, cuando dice que lo hicieron muy bien, ¿a quién se refiere? Pues a las autoridades, a los que verdaderamente sabían quién eran. Porque la Guardia Civil de Jeroboza, muchos se portaron muy bien con nosotros, muchos, muchos. Rodaron con mi hijo por los montes, por todos sitios, pero hay algunos que no se portaron muy bien. Y nos han hecho creer en una cosa que no es, una cosa que no es. Todo el mundo lo sabe que no es. ¿Quiénes son los...? Las autoridades, las autoridades, las autoridades, todas las cosas han equivocado, pero quedan ellos. Atar todo, todo. Frontera fue lo que sacó en las cosas en claro. No lo dejaban hacer la autoridad ni nada a él. Los forenses de aquí no lo dejaban entrar. Decían que estaba haciendo la autoridad muy, muy, muy ansiosamente y que eso no les lo ha acordado. Decían los forenses de aquí. Y él es el que ha sacado muchas cosas. Sacó ocho pelos de pubis, en el pubis de las niñas, de ocho personas distintas. Y eso, pues no lo han llevado a analizar ni nada. Y sin embargo, ni de Ricard ni de Anglés había nada. Esos fueron los peones. María Jesús, ¿cree usted que ellos fueron cabeza de turco, que pagaron por algo que no habían hecho? Exactamente. Ellos han trabajado ahí, pero no fueron los que mataron a las niñas. ¿Su hijo cree esto mismo? Fernando tiene esta teoría, como usted. Claro, por eso se ha movido tanto, porque sabía que eso no era como decían ellos, con el juicio y con todo. Y lo único que le ha acarreado fue sentarlo en el banquillo de los acusados, sentarlo, y la han sentenciado como si fuera un criminal, como si él fuera el que había matado a ella. Y las multas que le han hecho, porque decían que no estaba conforme con lo que estaban diciendo. Le faltaba una mano, le faltaban todos los dientes, estaba destrozadita. Y eso no lo hace un delincuente habitual a cómo eran estos. ¿Sabe usted lo que le digo? Y Fronteras, ha visto muchas cosas y lo ha dicho claramente, está dicho claramente, y lo sigue diciendo. María Jesús, su hijo incluso fue condenado. Sí, 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 porque le dijo a Cisca que no estaba haciendo las cosas bien, que ella era muy mayor y que no estaba haciendo las cosas bien. Y dice, es una ofensa para él, y que la familia ni la hablaban, ni los amigos cuando lo veían venir, pues dice, van por otras edades. Dice, usted va, eso a mí la vida es imposible y yo a usted se la voy a hacer también. Así que eran echados de multas y no me querían meterlo en la cárcel, pero como sabe que España se hubiera volcado, porque estaba todo el mundo con eso. Pues no se atrevieron a eso, nada más que a perjudicarlos en esas de multas y está trabajando para ello, está trabajando para pagar multas. Y la indemnización que le han dado a la familia, a mi hijo no se lo han dado. Se lo han dado a la familia, a los otros dos padres, pero a mi hijo no. ¿Usted cree que yo le hice eso? Para pagar multas, sí. Por decir ya a los forenses que le habían hecho las cosas bien y que, en fin, eso. Solo que las cosas no le habían hecho bien y eso era una ofensa para ellos. Es tan duro hablar de este tema, María Jesús, porque es verdad que todos lo tenemos, como decía usted, en la cabeza y que, además, claro, hablar de unas niñas tan pequeñas es horroroso. Horrofoso, horroroso. No sabe usted lo que hemos pasado, lo que hemos pasado y lo que estamos pasando. Esa es la de Miriam, todos los días, todos los días la nombramos y ya no nos juntamos como nos juntábamos antes, toda la familia. Desde entonces ya no nos juntábamos porque tenemos recuerdos de ella y tengo vídeos y tengo cosas de esas últimas navidades que estuvo con nosotros, bailando con su padre, con sus tíos, con sus primos. Y tengo todo el vídeo que parece que Dios me estaba diciendo, graba, 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 que ya no la ves más. Porque a poco tiempo Dios me lo mataron, unos cuantos días me lo mataron. Desapareció, que era una preciosidad. Y ya no la vimos más, ya no la vimos más. Y su madre se murió de pena, su madre se murió de pena con 45 años. Con una tristeza que no podía con ella y se murió. Se murió con 45 años. 45 años. Tiempo después del asesinato de Miriam. Sí, sí. Y ella algunas veces venía a casa y contábamos cosas y eso. Y ella se reía porque era una mujer muy alegre y tenía esas risas, esas risas escandalosas. Y algunas veces se reía y después empezaba a llorar. Decía, yo no tengo derecho a reírme, ¿cómo me río yo? ¿Cómo me río yo? Y eso. Y después la pérdida de mi marido, que hemos estado... Yo tenía 12 años y 16. Y toda la vida junto, toda la vida junto. Y ha muerto de alféime. Menos mal que ha sido poco tiempo, porque fue horroroso, fue perdiendo la memoria. No nos conocía nadie. Y ha sido un trauma para nosotros también. Tenemos los de la niña y los del padre. Y siempre estaba con nosotros un hombre muy inteligente y muy simpático. Porque nosotros somos sevillanos. Sí. Nosotros somos de Sevilla. Y vivimos aquí en Valencia hace 65 años. Toda vida aquí en Valencia. Nosotros somos dos chiquillos aquí a Valencia. Y aquí he tenido todos mis hijos. Me nacieron a Fernando y a dos. Me traje pequeñitos, pequeñitos. Que nacieron en Sevilla, ¿no? Sí, dos. Los demás, todos aquí. Y esa es la pena que tenemos todos. Todos. Y mi marido, pues fíjense, es la compañía que me hacía. Claro. Desde los 16 años que le conocí. Y yo, dos chiquillos, nos conocimos en la Semana Santa de Sevilla, viendo la esperanza de Tiana, que era de recorrida ya de la madrugada. Y nos vimos y ya desde ese día ya no nos hemos separado. Mi familia no quería que tuviera novio porque éramos jóvenes en eso. Pero nosotros no seguíamos, aunque no hicieran la familia, nosotros no seguíamos. Y hasta los 84 años que ha muerto, de Arceime. De Arceime, que no se acordaba de nada. Un hombre tan inteligente y tan válido que hacía. Ha sido campeón de ajedrez, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de aquí, de Valencia. Era un hombre inteligentísimo. Y lo tenemos todo en las memorias. La niña y mi marido. Claro, claro. Y sí le digo que de aquí no salgo. Desde que han muerto, que ahora va a ser dos años. Ahora para febrero. Y se me ha ido la vida. Se me ha ido la vida. Claro, porque también se ha quedado sola, María Jesús. Sí, porque yo mis hijos vienen y mamá y aquí no me dejan. Ellos no me dejan. Pero yo estoy con tima. Cuanto más gente tengo a mi alrededor, más más vuelvo de él. Y me encuentro sola. Llena de gente y me encuentro sola. Claro. Porque es que siempre lo tenía detrás mía. Siempre junto. Desde que se jubiló. Claro, y seguramente María Jesús ha sido también su gran apoyo, ¿no? Después de este mazazo que les dio la vida con lo de Miriam. Él me dio la vida. Él me dio la vida. Claro. Él no me dejaba que pensar. No piensen en eso, María. No piensen. ¿Tú te crees que yo no siente igual que tú y igual que tus hijos y todo? Pero no te pongas sin mujer. Come. Y me quedé que pesaba menos de 50 kilos. Y él siempre estaba detrás mía gritándome todas las penas, siempre. Y empezó con el Alzheimer a perder la memoria. Y en nada de tiempo se me ha ido. En nada de tiempo. Ya se puso agresivo. Se puso que no conocía a nadie. Tenían dos hijos a verlo. Y me decía, ¿este quién es? Este quién es. Los hijos se ponían a llorar. Es que el Alzheimer es muy... Una enfermedad muy dura. Muy cruel. Muy cruel, sí. No sé nada. Muy cruel. Y eso es lo que me pasa que cuando termino de comer, allá a las tres, que ya se va mi hija, que mi hija come aquí conmigo para que no esté sola. Y ya se va ella a su casa porque está todo el día conmigo. Toda la mañana conmigo y después yo fiego y eso. Y ya dejo la cocina limpia, me voy arriba. Y ya de ahí no me sacan nadie hasta por la mañana. Y a la calle no salgo para nada. No tengo ganas de nada. Y mis hijos me... El domingo terminan conmigo y quieren por mí. Y quieren irme sacan. Pero no, no, no. Yo no. No sé el que entre la cabeza para ir a niña. Joto, tío. Tengo toda la casa llena de fotos de ella. Toda la casa llena de fotos de ella. De Miriam. Y de mi marido. Tengo todo. Mi dormitorio lo tengo todo lleno de fotos de los dos. Y esa es mi vida. Esa es mi vida triste. Ni duermo. Todas las noches las escucho a ustedes. Todas las noches. Y ya cuando Dios me digan ustedes de eso, pues allá a las seis de la mañana cuando termina todo y eso y empieza la riera otra vez, es cuando me duermo. Es cuando me duermo una sola. Un ratito por la mañana. Un ratito. Y así estoy. Una almantena. Así que esa es mi vida. Es que esto es muy difícil de superar. Claro, es como lo que decía de su hijo Fernando. Claro que... Mi hijo cuando lo veo me da una lástima. Me da una pena de verlo. Claro. Porque es que la han echado veinte años encima. Veinte años encima. Y siempre... Esta semana han venido a... Él ha venido... O sea, la semana anterior vino con la mujer y con la niña, que es preciosa también. Y hasta ha hecho una mujer estrecha. Claro. Y bueno, mamá me voy. A ver, adiós, hijo. Y tardaba en abrir la puerta y todo. Y tardaba en cerrar. Y yo digo, este chiquillo no ha cerrado la puerta. Y bajé, bajé despacito. Y me lo encuentro porque yo en la entrada tengo todas las fotos de mi nieta también. Sí. Todas las fotos llenas de fotografías de mi nieta. Y me lo veo con la foto en la mano. Y la mujer que estaba teniendo el caso en marcha le dice, ¿Fernando? ¿Pero qué? Dice, mira, mira, mira mi niña. Mira mi niña, qué guapa era. Mira mi niña. Fernando, hijo, siempre está con lo mismo. Va, ¿qué va a hacer? Vamos, vamos. Fernando, va, deja la foto ya. Va, vámonos, vámonos. Y siempre está así. Y la hija, la hija, la hija que tiene ahora, le dice, mamá, papá, ¿por qué está tan triste? Cuando se sienta en el sofá que viene a comer, se sienta en el sofá con su niña y en frente tiene la hija, una foto grande de la hija y dice, papá, papá está muy triste porque mira a la teta y llora. Así que está en la vida. María Jesús, ¿y Fernando ha seguido investigando, ha parado de investigar qué es lo que está haciendo? Él ahora ya lo dejando. Lo ha ido dejando. Por favor, deja esto ya, deja que te vas a volver loco, que te vas a volver loco. Y ya la mujer que tiene ahora le dice, Fernando, tiene que cambiar de vida y deja eso, que él no deja de investigar y eso. Es que llevaba 20 años, María Jesús, tratando de hacer una investigación paralela, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Se ha llevado muchísimos años viajando por aquí, por allá y eso. Y no sacanán claro, pero él lo sabe todo y lo sabemos todos y todo el mundo lo sabe. Porque todo el mundo que tiene los dedos de frente sabe que eso no ha sido como han dicho ellos. Le han tapado todo, muy bien tapado. Pero como mi hijo no se callaba y se lo decía a ellos en toda la cara, pues decían que era una calumnia lo que estaba hablando sobre ellos y que, en fin, que todas han sido multas, multas y multas y querían meternos hasta en la cárcel. Pero claro, como sabían que si no meten en la cárcel España se hubiera sabidurado todo porque todo el mundo estaba con él. Sí, desde luego que España entera se volcó, se hicieron programas especiales. Era un tema absolutamente recurrente en la época. Es que toda España y el extranjero, ¿eh? Sí. Y el extranjero, porque tiene de tarjeta de Francia. Su hijo recibía mucho apoyo. De todas partes tiene tarjetas. Todos los años le mandan tarjetas de por ahí del extranjero porque se la ha corrido todo. Hubiera ido hasta China, a buscar la hija. Hasta China hubiera ido. Es que además, claro, es que fueron tantas las barbaridades que se hablaron, que se dijeron, todo lo que salió a la luz, todo lo que se habló, que claro, de repente ya no es solo el dolor en la intimidad, sino que es el dolor colocado ahí, ¿no?, en la plaza pública. Sí, sí. Todo el mundo, todo el mundo estaba pendiente de eso. Y está ahí, está, que no lo ha olvidado nadie. No lo ha olvidado nadie. Y no sé por qué yo, como tengo en el teléfono, en el móvil ese, yo, eso es mi administración, en el Facebook, en el Facebook, en todas esas cosas, y no paran de decir cosas y de recordarlas y de poner cosas. Y hasta el día 13 le mandaron cosas recordándolas y te digo, mire cómo no lo digan, no lo digan, no paran, todo el mundo, no paran. No, es correcto. Y sabe todo el mundo que lo que pasó, lo que dijeron las autoridades, el juzgado, el señor, bueno, no quiero nombrar a nadie. Que era todo un rollo para tapar a los que fueron, que eran muy poderosos, muy poderosos, porque las sesiones que tienen las niñas no lo hacen dos delincuentes de mala muerte que eran ellos. ¿Cree usted que era algo preparado y pensado? Todo preparado, todo. Y las niñas no murieron el mismo día, la tuvieron, según fronteras, tuvo vida lo menos un mes, tuvieron vida. Y hicieron con ella lo que decía, lo que decía, lo que llamaba, torturarla, mire, lo más horroroso es que se le puede hacer una persona. A los, por el ano, por sus partes, bueno, a mí ya, todos los dientes, a mí ya te le faltaban todos los dientes. Qué horror, no vamos a entrar en detalles porque están desahogados. ¿Y a dónde están las manos de mi hija? Y decían los forenses, esos que se le habían comido los ratones. O sea, que en Carlos, en los años que hace que murió, estaba el esqueleto entero y mi nieta, en 75 días que faltó, le faltaba la mano que se le habían comido los ratones. Y los dientes, ni aparecieron en ninguna parte, ni en el sitio de la romana que dice que allí le hicieron todas las cosas, ni una gota de sangre. Allí, todos los expertos mirándola, y allí no había ni una gota de sangre. Y tuvo doble enterramiento. El pelo, completamente caído, estaban las cabezas separadas, las cabezas separadas. Qué horror, María Jesús. ¿Se cree que en 75 días puede hacer esa forma de putifación? No puede ser, no puede ser. Y las manos, ¿qué? ¿Dónde estaban las manos? ¿Dónde estaban los dientes? María Jesús, ¿y entre las familias tuvieron contacto? Dos, sí. Una a una. La otra no. La otra aceptaba todo lo que decían los... Los expertos, sí, las autoridades. Sí, sí, las autoridades. Esa lo aceptaba todo. Esa no quería nada que cogiera el dinero y muy a gusto. Y la otra igual se separó y ya, adiós, Fernando. Y a él no le dieron ni un céntimo, nada más que multa. ¿Que sigue pagando a día de hoy? Sí, sí, sigue pagando. Sigue pagando. Se lo hicieron porque fueron las multas tan elevadas. Y se dijo, oye, entonces no hace dinero, ¿yo cómo voy a pagar eso? Dice, pues le damos la opción de pagarlo todos los meses, no sé qué cantidad. Está pagando todos los meses. Claro. Así que, fíjese, le matan a la hija y encima trabajando, que se levanta a las cinco de la mañana. Qué horror. Porque, claro, no quiere tener mucho operario porque no es la vida, sabe usted cómo está ahora. Y lo hace todo. Él lo hace, reparte, hace las cosas porque ha trabajado siempre en las corseorerías, haciendo corseorerías con sus hermanos, que era una fábrica que tenían entre todos los hermanos. Sí. Y es ya, claro, mis hijos le daban el sueldo. No te preocupes que tú, a ver lo que averigua y a ver lo que podemos sacar en el claro. Que es que no podría ni trabajar, María Jesús, claro. ¿Cómo iba a poder trabajar? Que ya lleva, puede ser que conoció a estas hijas, que ya se lo quitamos de la cabeza, Fernando, por favor, hijo, que te va a volver loco, que te va a volver. Y está, 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 que algunas veces está ausente, está, Fernando, y mire, es un fantasma, un fantasma de lo que era. María Jesús, hay muchos oyentes que están hablando, escribiendo mientras nosotras estamos hablando. Y hay algunos de ellos que recuerdan que tuvo que ser especialmente duro lo que hablábamos antes para las familias, porque se dio en ocasiones un tratamiento sensacionalista a este asunto, a este crimen, y al final fue bochornoso también para las propias familias, ¿verdad, María Jesús? Sí, sí. Porque hay cosas que no se deberían haber contado, quizás por intimidad, por respeto. Sí, sí. Pero los periodistas hicieron bien, porque le ayudaron muchísimo. ¿Le ayudaron a su hijo? Sí, y otros, otros iban a favor del gobierno. Otros hablaban mal, a favor de, porque eran adictos a, a, claro, para que no les pasara nada, eran muy, de eso, que se cambian las cerritas. Pero otros nos ayudaron muchísimo. Y hasta la Guardia Civil, hasta la Guardia Civil, hubo algunos que le dijo, Fernando, averigua que esto, ahí hay gatos encerrados. Sí. Guardia Civil, se lo han dicho personalmente a mi hijo. Que también desconfiaban de la versión oficial. Exactamente. Mucho, mucho, mucho. No uno ni dos, sino mucho. Pero dijeron, Fernando, aquí hay gatos encerrados. Que esto no es... ¿Usted se cree que se puede tirar un hombre cuando fueron a detener a Anglés? Sí. Dice que se había tirado una ventana de un quinto piso. Que se tiró por la ventana desde un quinto piso. Y salió como si no le hubiera pasado nada. Ustedes estaban llenos todo de policía. Se iba... ¿Eso es verídico? ¿Eso es creíble? ¿Eso es creíble? Pues lo mataron antes que a ella, a que no hablaba. Así que Antonio y Anglés han muerto. Antes que las niñas. Qué horror, María Jesús. Es horroroso. Y el otro, pues, como también ha estado en el caso también, ha pagado. No por haberla matado, porque ellos no tuvieron acceso a matarla. Ellos las presentaron a los señores, a los señores. Ellos las llevaron a los señores. Estos pudientes que hay. Eso es lo que llegó a investigar Fernando, María Jesús. Exactamente. Y lo sabe todo el mundo, que así. Es verdad que lo que dice usted, que no hay más que poner el nombre en Google, no hay más que poner crimen de Alcácer para encontrar diferentes horrores escritos sobre este tema, desde la versión oficial hasta muchas otras versiones que aparecen más o menos estrambóticas, es verdad, María Jesús. Sí, sí, muchas cosas. Aparecen muchas cosas aquí en Internet. Yo leo mucho eso y lo vuelvo y así tengo la cabeza que entre la niña que no se me da la cabeza. Claro, que a lo mejor tiene razón la mujer de Fernando y es mejor parar esto y ya está. Pero claro, la naturaleza del ser humano hace que quieras saber. Por favor, hay que cambiar de vida. Esto no puede ser, no puede ser. Fernando, hay que coger una norma y dejarte ya de eso, porque ya tu hija no te van a devolver. Y no vas a ver nunca, petaderamente, los canales que fueron los que mataron a tu hija. Así que ya, a trabajar y... Claro, porque eso nunca, nunca lo... La versión no oficial nunca la ha podido llegar a saber a ciencia cierta. Y la versión oficial, María Jesús, nunca se la creyó Fernando. No, ni Fernando ni nadie. Personas que tengan conocimiento no se creen lo que han dicho ellos. Las cosas que tienen las niñas no las hacen todos desgraciados de... Ya. María Jesús se habla incluso de un libro que fue escrito y que no se dejó publicar. No, no, no. Pero él lo sigue vendiendo en internet. Juan Ignacio Blanco lo sigue vendiendo en internet. Sí. Yo lo tengo. Claro. Y todas las familias lo tenemos. María Jesús, y... Claro, no sé, parece una contradicción, pero no es más doloroso leer. ¿Tanto como lee usted? Es doloroso, pero... No lo puede evitar. No puedo evitarlo. No puedo, no puedo. No puedo. Entre una cosa y otra, y los recuerdos de mi marido... Ya. Pues no, no... Estoy que... Como si estuviera de clausura, igual. Claro. Hace dos años que falleció su marido. Ahora, día 22, en día 8 de febrero, ahora dos años. Pero para mí también, fue ayer. Siempre lo tenía detrás. Era... Me quería con locura y yo, eh. Estábamos los dos enamorados, pero desde... Yo doce años y yo dieciséis. Claro. Desde que eran niños y estuvieron juntos, claro. Desde niño. Y siempre detrás mía, siempre... No me dejaba vivir. Siempre estaba fregando y abrazándome. Y si estaba haciendo algo de fritura, que te va a quemar. Vete pa' ya, hombre. Un poco que te vas a quemar. Que no, me abrazaba y siempre estaba detrás mía. Siempre juntos los dos. Siempre juntos. Así que... Tengo el corazón que no tengo vida. No tengo vida. Ya, María Jesús, claro, es normal. No tengo vida. Y apenas duerme, como decía, ¿verdad? Que no duermo, no duermo. Me mandan el día de pan ese. Sí. Y me tomo un día de pan. Y como si me tomara nada. No duermo. No puedo. Ya lo he dicho de todas las noches. No lo escuché a usted de todas las noches. Me gusta el programa. Pero de toda la vida, ¿eh? Desde que empezó. Me ha gustado siempre este programa. Pero antes me dormía y eso. Pero ahora, como no puedo dormir, pues... María Jesús. Desde que empieza hasta que termina. Lo único que le podemos ofrecer nosotros es que nos llame cuando quiera. Y darle las gracias, de verdad, por haber llamado. Por haber dicho también quién era. Por haber traído aquí otra vez esta historia. Porque es verdad que hay cosas de las que no debemos olvidarnos nunca. No se olvidarás. Mientras existan las personas... Además, niños que eran niños... Sí. En esa época. Los siguen, los siguen. Y preguntan. Y los compañeros de la universidad de mi nieto... Sí. Lo saben todo. Claro. Lo saben todo. Por medio de la... ¿Ves cómo se llama eso? De internet y de lo otro. Ellos lo saben todo. Y lo comentan entre ellos y... O sea que a la juventud, que eran pequeñitos, que apenas se acuerdan de eso. Sí. Lo tienen presente como... Porque a mí me preguntan cosas y el libro que yo tengo muchas veces me lo piden. Ya. De que usted le alegro, María. Digo, sí, pero por Dios no me lo pierdas. No me lo pierdas. Y se los dejo para que lo lean. Y lo dicen. Qué atrocidades. Y cuántas mentiras, cuántas atrocidades hay. Cuántas cosas. Eso. Sí. Eso. María de Jesús. Le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Y lo he dicho, cuando quiera llámenos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Jesús, de verdad. Buenas noches. Buenas noches.